Cuando uno piensa en la música y la actuación piensa en lo positivo, el estrellato, la fama, la admiración, el dinero. Sin embargo, en este ámbito tan preciado para algunos, a veces ocurren trágicos incidentes que terminan con la muerte de algunas de las personas que más vemos día a día en la televisión o en las redes sociales. En este vídeo vamos a ver las trágicas muertes de algunos de los más prometedores jóvenes artistas. Quédate para no perderte ningún detalle. Selena Quintanilla. Seguramente la conozcas como la reina del Tex-Mex o por su icónica música que es simplemente inolvidable. Sin embargo, tal vez no sepas exactamente lo que pasó en los últimos minutos de esta leyenda de la música texana, quien sería trágicamente asesinada por alguien a la que ella consideraba de su confianza. Lo cierto es que Selena era una superestrella de la música y junto con la fama vienen justamente los fanáticos. En este caso una fanática llamada Yolanda Saldívar, quien era considerada por sí misma como la fanática número uno de Selena, quien para ese momento era ampliamente conocida, sobre todo en América. Fue así que decidió fundar el club de fans oficial de Selena Quintanilla con autorización del padre y manager de la cantante. El club acumuló seguidores rápidamente y el trabajo de Saldívar la acercó cada vez más a Selena, quien con el tiempo la llegó a considerar su asistente personal y luego encargada de negocios, entre ellos los de su marca de moda, Selena, etc. En marzo de ese año Saldívar fue destituida del club de fans y apartada del manejo de los negocios, algo que la mujer sostiene que fue por instrucciones del padre de la cantante y no por un deterioro en la relación con Selena, aunque la realidad indicaba que la mujer había recibido múltiples quejas por parte de ex empleados de las tiendas que denunciaban malos tratos y despidos arbitrarios e injustificados. Para hacer la situación aún más grave, el padre de Selena había descubierto que Saldívar había elaborado una red de malversación de fondos con el merchandising de su hija y con el club de fans como coartada para pasar desapercibida. Así sería despedida, aunque el contacto era inevitable, porque tenían que terminar ciertas gestiones. La noche del 30 de marzo de 1995, Selena y su esposo, Cris Pérez, fueron a ver a Saldívar para que la mujer entregara documentos de sus negocios que aún estaban bajo su poder. Sin embargo, Selena luego se dio cuenta de que Saldívar no le entregó todo lo que ella le había solicitado, por lo que la llamó, y acordaron verse a la mañana siguiente. Así, la mañana siguiente se encontrarían en el hotel Deysin, luego de que Selena aceptara llevarla al médico por un presunto ataque que Saldívar había sufrido en Monterrey. Luego de que comenzaran una fuerte discusión, la cantante quiso irse del lugar, aunque fue detenida por la ex enfermera quien sacó un arma y le propinó un disparo en el costado derecho de la espalda. Aún perdiendo mucha sangre, la joven de 23 años pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi 100 metros hasta llegar a la recepción del hotel, en donde finalmente cayó inconsciente. Una hora más tarde, Selena fue declarada muerta. No llegó siquiera a ser atendida en el hospital realmente, ya que con la cantidad de sangre que había perdido, era poco lo que se podía hacer por ella. Por su parte, después del disparo, Saldívar corrió a su camioneta, en donde se atrincheró durante casi diez horas con el arma en la mano y amenazando con quitarse la vida. Hay varias versiones del hecho, y todas contadas por la propia Saldívar, que se desdijo en múltiples ocasiones de sus dichos anteriores. Vamos a repasar ahora sus últimos dichos, en donde aseguró que Selena tomó su bolsa y la vació en la cama. Tras discutir, relató Saldívar, tomó el arma y se la colocó en la sien como amenaza de suicidio. Le dije, quiero que te vayas, hija mía, vete, y no se quería ir, no se quería ir. Entonces yo hice la cosa para atrás, haciendo referencia a que jaló el gatillo, y le dije, quiero que te vayas. La puerta estaba abierta, iba a cerrar la puerta. Le dije, no cierres la puerta. Cuando le dije, se me fue el tiro, me quedé en shock. Luego de estas declaraciones encontradas, Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua, aunque puede pedir libertad condicional para el año 2025. Viridiana a la triste. Si naciste en los 60, seguro te acordarás de Viridiana a la triste, sobre todo si eres de su ciudad natal, la Ciudad de México. Era hija de los famosos actores mexicanos Silvia Pinal y Rafael Banquels. Viridiana pertenecía a una familia muy arraigada en el mundo del espectáculo. Su madre era una célebre actriz y su padre un destacado director y actor. De hecho, su propio nombre le fue puesto en honor a la famosa película del mismo nombre que protagonizó su madre, produjo su padre y fue dirigida por Luis Buñuel. Lamentablemente, sus ilusiones de convertirse en una actriz de primera plana se vieron truncadas por un trágico accidente. Viridiana volvía de una fiesta con amigos a la madrugada, de la cual había decidido volver antes por estar cansada, cuando el Volkswagen Atlantic, que manejaba la actriz, cayó por un barranco al descarrilarse de los carriles laterales de la avenida por la que venía circulando en su país natal. Se dice que al momento de los hechos, Viridiana no tenía puesto el cinturón de seguridad, porque no era obligatorio en aquella época, lo que terminaría generando un fuerte trauma craneal y su posterior muerte. En ese momento, Viri, como era conocida por sus amistades, se encontraba en un momento muy importante en su vida profesional, ya que además de tener una carrera actoral desde los 13 años, estaba a punto de integrarse al elenco de la telenovela Mañana es Primavera, estelarizada por su mamá, producción que quedaría inconclusa con su muerte. Además de que ya había trabajado en teatro, la joven de 19 años también formaba parte del famoso programa de comedia Cachún Cachún Rarrá. Jaime Garza, actor que en ese momento era el novio de Viridiana, cuenta que fue hasta la mañana siguiente, se enteró que su novia había fallecido. En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido, se acaba de matar Viridiana, fue terrible, no encuentras la explicación, la justificación, dijeras tú iba mal, tomada no nada, iba normal. Contraria a esta versión está la de Alejandra Guzmán, exitosa cantante y hermana menor de Viridiana. Según su versión de los hechos, dentro del auto también iba Jaime Garza al momento del accidente, aunque él lograría salir con vida y dejaría abandonada a la triste. Hace poco me contó mi hermano que se enteró por alguien que realmente Jaime había estado con ella cuando ella murió. Que él sí había salido del coche. Sin embargo, esta versión carece de pruebas que podrían validarla e incluso se contradice con el testimonio de Silvia Pasquel, media hermana de ambas, que siempre sostuvo que Jaime no estaba en ese auto. Paulina Lazareno. Paulina Ferrer del Villar siempre será recordada como Paulina Lazareno por el apellido de su madre, la reconocida actriz Norma Lazareno. Justamente fue su madre la que recibió la peor de las noticias. Su hija había muerto trágicamente. El teléfono sonó en la residencia de la actriz, al sur de la Ciudad de México, la noche del 27 de junio de 1997, poco antes de las 11 de la noche. La actriz, que recién había llegado de dar una función de la obra teatral, la señora presidenta, al lado de Gonzalo Vega, contestaría un llamado de su hija, que le decía que ya estaba yendo para su casa, donde vivían juntas luego de la separación de sus padres. Lamentablemente, nunca llegaría. Era más de la una de la mañana cuando Norma Lazareno despertó en su habitación para darse cuenta de que su hija no había llegado todavía. De inmediato fue a la habitación de su hija para encontrar todo tal cual estaba antes de que ella se fuera ese mismo día a una entrevista laboral con un reconocido productor televisivo. Llamó a su ex esposo, que se desplazó rápidamente hacia su casa para buscar juntos a su hija. Finalmente, cerca de las dos de la mañana, fueron contactados por la policía. El auto se había volcado en un paso a desnivel, muy cerca de la casa. Aunque al principio, no quisieron confirmarlo, después se supo que la muerte de la conductora había sido instantánea. Paulina tenía tan solo 19 años al momento del accidente y desde hacía bastante tiempo estaba ligada al mundo de la actuación. Creció viendo a sus padres trabajar y desde pequeña se incorporó a su dinámica, con una intervención haciendo de hija de Norma en la telenovela Infamia. Posteriormente, siendo ya una adolescente, volvería a las telenovelas en Caminos Cruzados y Marisol, siendo esta su última telenovela. Mariana Levy. Me voy a desmayar, alcanzó a decir Mariana Levy antes de morir. Lo cierto es que esta popular actriz se había tomado un descanso de la actuación para disfrutar de su familia. En ese momento viajaba a bordo de su camioneta junto a su esposo, José María Fernández. María, la hija que Mariana tuvo con el actor Ariel López Padilla, y con algunas amigas de la pequeña para celebrar el Día del Niño en el parque de atracciones Six Flags. Al detenerse en un cruce, notaron como un grupo de ladrones intentaba asaltar a otros múltiples autos, y esto puso nerviosos a todos dentro de la camioneta. Talina Fernández, su madre y otra reconocida actriz, contaría más de lo que pasó en aquel momento. Vio venir a un hombre con una pistola. Ella traía el carro lleno de niños. Pirru, José María Fernández, venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio, y le dice, nos van a asaltar, y regresa corriendo, y le dice a Pirru, me voy a desmayar, y cae muerta. Mariana había sufrido un infarto fulminante. Además, en ese momento, Talina estaba maquillándose para aparecer en el programa Nuestra Casa, pero al recibir un llamado de su yerno, entendió la gravedad de la situación y se dirigió a buscar a su hija. Salgo de ahí a medio maquillar, y llego a donde me dijo Pirru que estaba, y entro buscándola y digo, mi hija, ¿dónde está mi hija? Y una enfermera me dice, estaba en el suelo. Porque Pirru, después del asalto que le da el ataque al corazón, la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla. Lamentablemente, nada se pudo hacer por Mariana, quien fallecería poco después de su cumpleaños, número 39. Jenny Rivera. Un 9 de diciembre de 2012, el espectáculo mexicano se despertó con una triste noticia. La aeronave que trasladaba a la cantante Jenny Rivera tras un concierto en la Arena Monterrey a la ciudad de Toluca, había perdido la comunicación con los radares a minutos de su despegue. Jenny Rivera, conocida como la diva de la banda, alcanzó un importante éxito en el género de la música regional mexicana. Su carrera duró más de dos décadas y se convirtió en una figura prominente de la industria de la música latina. Rivera publicó numerosos álbumes y consiguió varios éxitos en las listas de éxitos de la música regional mexicana y latina. Lo cierto es que ese trágico diciembre, nada sería igual para la música de México. Cuando se conoció que el vuelo que la transportaba había caído en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, los peores miedos de sus seguidores comenzaron a hacerse realidad. En el mismo vuelo viajaban sus acompañantes, Arturo Rivera Ruiz, publi-relacionista, Jacob Yevale, su maquillador, Jorge Armando Sánchez, un estilista, y Mario Macías Pacheco, un abogado. Ninguno sobrevivió al impacto. Se conocieron ciertos errores que se sucedieron y terminaron en el trágico accidente. Entre los desaciertos se encontró que el capitán que piloteaba el jet, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años, algunos más que el límite permitido para tripular un artefacto con dicha sobrecarga. En contraste, esta falla a la normatividad se sumó a que su copiloto, Alessandro Torres Álvarez, sólo tenía 21 años, con una licencia que no era apta fuera de los Estados Unidos. Al conocerse la noticia, la producción del programa La Voz México decidió rendirle un homenaje. Devastado, el cantante Miguel Bosé, quien junto con Jenny, Paulina Rubio y Beto Cuevas, conformaba en panel de jurado, decidió no participar en este especial, debido a que aún no procesaba la muerte de una persona a la que acababa de conocer, pero que pronto ganó su corazón, hasta considerarla su amiga. En este especial, los otros dos jurados le rindieron homenaje y su pésame, sobre todo a sus cinco hijos. Lorena Rojas Lorena Rojas fue una actriz y cantante mexicana que comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a finales de los años 80, ganando reconocimiento a través de varios papeles en televisión y, más tarde, expandiéndose a la música y el cine. Tristemente, su vida llegaría a un abrupto final muy temprano. Al principio de su carrera, Rojas apareció en varias telenovelas populares, como alcanzar una estrella y su secuela. Siguió forjando su reputación con papeles de éxito en telenovelas como Buscando el paraíso y Bajo un mismo rostro. Más tarde, aparecería en El cuerpo del deseo, donde se volvería más famosa aún. Luego, también incursionó un poco en la música. Publicó varios álbumes en los que mostraba sus dotes como cantante y compositora. La muerte de la actriz se produjo luego de la haber luchado más de siete años contra el cáncer. Un mal que le fue detectado en 2008, cuando fue a practicarse diversos análisis y exámenes para quedar embarazada. Pese a que la noticia la dejó en shock, decidió darle batalla y extirpar el tumor de su seno. Lamentablemente, hizo micrometástasis. No se alojaba en ningún órgano en particular, pero era muy agresivo. Terminó por alojarse en el hígado, órgano que la afectaría hasta el final de sus días. Soraya. No podía faltar esta legendaria cantante para cerrar este video. Soraya fue una cantante, compositora y guitarrista colombiana, aunque nacida estadounidense, que saltó a la fama con su música pop y rock latino. La carrera musical de Soraya alcanzó el éxito internacional con su exitoso sencillo Suddenly. Siguió publicando álbumes en los que mezclaba diversas influencias musicales, como el pop, el rock y los ritmos latinos. Algunas de sus canciones más conocidas en estos exitosos álbumes son Sólo por ti, casi y Amor en tus ojos. Aunque para el público más joven sea difícil de creer, Soraya fue incluso más famosa que Shakira en Latinoamérica, siendo reconocida con dos premios Grammy Latino, al mejor álbum de cantautor y cantante femenina más popular. Soraya era muy talentosa. Podía tocar varios instrumentos y componer. Asimismo, su empatía la hacía poder enfocarse en muchos aspectos de la vida de las personas y por ello se podía conectar de muchas maneras con diversas audiencias. Del mismo modo, grabó sus canciones tanto en español como en inglés, aunque sus mayores éxitos fueron en el mercado latino. Algo que ella reconoció como un don de su madre, que murió de cáncer de mama después de varios años de lucha, el año que Soraya ingresó a la universidad. Su madre había sido su principal soporte y fuente para mantener el español como lenguaje. Trágicamente, Soraya perdería la vida muy rápido, cuando todavía era muy famosa, amada y respetada por la industria musical. Fue diagnosticada con cáncer de mama, la misma enfermedad que causó la muerte de su madre y su abuela. Y tras una larga batalla, en la que fue muy activa en la promoción de la concientización acerca de la revisión del cáncer, falleció en Miami, Florida, a los 37 años de edad. Hiromi Hayakawa. Al mediodía del 27 de septiembre de 2017, fallecía trágica y tristemente Hiromi Hayakawa, la cantante que saltó a la fama gracias a su paso por el reality show La Academia. Vamos a conocerla un poco más. Si bien nació en Japón, llegó con su familia de muy pequeña a México, donde se dedicó de lleno al estudio en su adolescencia, llegando a graduarse académicamente como ingeniera industrial y de sistemas. Así también tuvo oportunidad de demostrar todo su potencial en las artes escénicas. Gracias a su gran talento, Hiromi ingresó a la tercera generación de La Academia, donde no terminó ganando, aunque sí lo hizo su novio Carlos Rivera, por lo que su nombre siguió muy ligado a la música joven mexicana. Si bien la relación amorosa entre ambos artistas continuó luego de que se terminara el reality, su noviazgo no duró mucho tiempo, ya que el cantante decidió enfocarse en su carrera y Hayakawa también. En entrevistas recientes, el propio Carlos la reconocería como su primer gran amor de la vida, y fue precioso todo lo que vivimos juntos. Siempre la recuerdo con todo el amor porque nos queremos. Fue el primer gran amor que viví intensamente. Además, quiso buscarla poco después, ya sin éxito. Después me arrepentí muchísimo. Después se lo dije. Se lo dije para regresar. Yo sí quería, pero ella ya no porque además ya tenía una pareja. Para mí fue difícil eso porque cuando sabes que tienes la culpa, que dejas a alguien y que después ya no hay vuelta atrás. Hiromi siguió su carrera incursionando en el mundo del doblaje, donde lograría triunfar y volverse una figura habitual en producciones audiovisuales que la requerían. Con el tiempo conocería a su futuro marido, Fernando Santana, con quien anunciaría su embarazo al corto tiempo. Lamentablemente, un mes antes del parto, fue hospitalizada de emergencia. El parto se había adelantado por el síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia, una variante de la preeclampsia, una complicación en el embarazo que tiene una alta tasa de mortalidad. Durante la cirugía, la cantante sufrió repetidos paros cardíacos. En total cuatro y, a pesar de los esfuerzos médicos, Hiromi no logró sobrevivir. Y su hija, aunque nacería, fallecería a los pocos instantes. La madre y su bebé fueron cremadas al día siguiente. A pesar de que hubo conversaciones entre la familia y amigos sobre una posible negligencia médica, nunca se presentaron cargos. Los Hayakawa no querían escándalos, por lo que evitaron buscar un culpable en el hospital. Sin duda, estos casos son sólo algunos de los muchos que hay en el ámbito artístico y que nos dejan marcados de por vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te parece el más impactante? ¿Quieres contarnos algún otro? Déjanos un comentario abajo que te leemos.